Saludos, vamos a continuar con las revelaciones de Flor de Oro Trujillo Ledesma, realizadas en 1965 a la ya desaparecida revista americana Look. Los contenidos facilitados por el señor Héctor Castillo Arbona, Tito, son realmente espectaculares. Veamos. Flor de Oro recuerda que después que su marido, Porfirio Rubirosa, cumplió su misión en Nueva York en abril de 1935, las relaciones entre él y Trujillo fueron mejores que nunca, pero su matrimonio se tornó insoportable. Viajé a los Estados Unidos para operarme a ver si podía procrear un hijo y cuando regresé encontré mi casa hecha un desastre. La piscina estaba llena de aretes baratos y los sirvientes me contaron que todas las prostitutas de Santo Domingo habían pasado por ahí. Mi padre decidió entonces despacharnos a la embajada en la Alemania de Hitler. En sentido general, Rubi y yo nos parecíamos de muchas maneras. Ninguno de los dos era realmente buen mozo. Los dos éramos una mezcla de dominicano. Enamorados de la buena vida. Hambrientos de todo lo que el dinero puede comprar, pero incapaces de ganar una vida honesta por nosotros mismos. Rubi decía que el día que no tuviera dinero se suicidaría. Lo necesito para vivir a la manera que yo quiero vivir. Mi abuelo se suicidó con una bala de oro y yo también lo haré. En lo adelante, Flor de Oro relata que el trabajo de su marido en Alemania no envolvía ninguna responsabilidad. De ahí que su única preocupación eran las parrandas y fiestas sin fin. Un día recibió una caja con unas rosas que pensó eran para ella. Y al leer la tarjeta, se llevó la sorpresa de que eran para Rubi, enviadas por una de sus mujeres. A los 20 años, no se consideraba lo suficientemente atractiva como para competir con las amantes de Rubi. Le mortificaba en particular una llamada a Marta, que era bellísima, elegante y cargada de diamantes. Era todo lo que yo no era y decidí escribirle a mi padre para que de Alemania nos trasladara a Francia. Cuenta que Trujillo la complació con el traslado a Francia, pero los problemas matrimoniales no se resolvieron. Rubi seguía con sus parrandas y se fue a quejar con el embajador que era el hermano mayor de Trujillo llamado Virgilio, el que apenas ella conocía. Mi tío me dijo, tú tienes como padre a Trujillo, por lo que no tienes que soportarle vejaciones a nadie. Decidió entonces venir directamente donde su padre para que él le dijera cosas que le elevaran su maltratada autoestima y, por supuesto, le diera dinero. Confiesa que por primera vez le habló con el corazón a Trujillo. Le conté de nuestras peleas y me entró miedo cuando vi la cara que iba poniendo. Al final me dijo que no tenía por qué preocuparme porque yo era la del dinero. Describió a Rubi como un inservible y me sentí profundamente dolida porque si ese era el concepto que él tenía, entonces, ¿por qué nos casó? Como Consuelo me presentó un catálogo con automóviles de último modelo para que escogiera uno, el que más me gustara. Cuando hice mi selección y le dije que me lo enviara a París, dijo que jamás yo volvería con Rubi y al otro día me envió al abogado Jacinto Peinado para que me arreglara el divorcio. Le escribí a Rubi informándole que ya no volvería con él y éste me envió numerosas cartas rogándome que regresara y que si no lo hacía se uniría a la legión francesa. Yo pensé que sus deseos de reconciliación eran sinceros. Nuestro matrimonio no había sido asunto de amor, ni siquiera de sexo, y quizás como todos los hombres latinos, él aspiraba a que yo fuera la esposa dócil, esperándolo en la casa sin importar cuánto tardara. Secretamente no quería divorciarme, porque era el hombre con quien me había casado por la iglesia, pero el divorcio era la salida más fácil para liberarme y empezar una nueva vida. A continuación el segundo matrimonio de Flor de Oro, ocurrido poco después de su divorcio. A partir de ahora su compañero será éste, el médico pediatra de 32 años, doctor Ramón Brea Mecina, al que conoció en una fiesta en la capital dominicana. Brea Mecina, según dice, era la antítesis de Rubi, serio, dedicado a su trabajo y bien parecido sin ser buen mozo. Se había educado en Francia, lo que vino a ser un lazo común entre ellos. Era un hombre aceptable para todo el mundo, incluyendo hasta su padre. Mi romance era aceptado por todos, de manera que quise casarme, pero mi prometido puso como condición no verse involucrado en política ni trabajar para papá. Nueva vez tuve una fastuosa boda en la mansión presidencial. Mi padre me dio 10 mil dólares para el ajuar y ordenó a Miami un avión cargado de flores para la ceremonia. Pensé, por fin tengo un marido honorable y una existencia independiente a la de mi padre. Pero a las tres semanas de casada, todo se vino abajo. De la oficina del jefe llegaron órdenes nombrando a mi esposo director del hospital Jranfis. Ambos nos sentimos descorazonados porque esto lo obligaba a abandonar la práctica privada. En poco tiempo, mi marido trató de reorganizar el hospital, introduciendo tecnología francesa y mi padre lo acusó de imponer su voluntad. Ese se casó contigo para ser jefe de hospital y está haciendo muy mal trabajo. Con estas opiniones, mi esposo fue despedido y muy triste, él quiso irse a Nueva York. Una vez más elegí irme con mi marido y angustiada me preguntaba si toda la vida la pasaría como una refugiada de mi propio padre. No comprendía como si estaba casada con un hombre honorable, que hipotéticamente era lo que mi padre aprobaba, entonces ¿por qué lo destruía? A continuación, Flor de Oro explica que cuando regresó de Francia para informarle de sus problemas matrimoniales con Rubirosa, Trujillo le había dicho que estaba enamorado de su amiga Lina Lobatón y que ella quería verla. Cuenta que cuando visitó a Lina la encontró completamente cambiada. Lucía un diamante que cegaba los ojos y desempeñaba su rol de amante del jefe. Y así como yo le había contado de mi enamoramiento con Ruby, ahora era ella quien me hablaba de lo que sentía por mi padre. Me dijo que estaba enamorada y se quejaba de que siendo ella hija de una buena familia, en otras circunstancias no se hubiera unido a un hombre casado. Acepté pasivamente esta nueva relación, como antes también había aceptado los otros cambios de esposas, aunque empecé a sentir rebeldía. Porque, ¿con qué derecho me reclamaba a mí la conducta más apropiada del mundo? Pronto Lina salió embarazada y mi infeliz y renuente marido fue involucrado en este nuevo aferro. Mi padre le ordenó que estuviera presente en el parto, asistiendo al médico francés que tenía Lina. Mi marido alegó que no era obstetra, pero nada valió. Yo traté de consolarlo, aunque me disgustaba que lo involucraran en el nacimiento de un nuevo hijo ilegítimo. Pronto tuve dos nuevas medias hermanas, Yolanda, la hija de Lina y la famosa Angelita, segunda hija de mi madrastra María Martínez, quien se fue a París a dar a luz y en su viaje se llevó a Ranfis, quizás como un rehén. Ella estaba celosa de la gran pasión de Trujillo por Lina y de la amenaza de que él se divorciara y se casara con ella. En París, Rubirosa era un diplomático sin trabajo desde que nos divorciamos y fue de los que se pusieron a la orden de María como si fuera un sirviente. María hasta me escribió reprochándome haberme divorciado de un caballero tan espléndido. Esta carta de María me hizo pensar. La recibí en Nueva York, donde estaba exiliada de mi padre a causa de mi segundo esposo. Resultaba que ahora Rubi estaba en buenas con la familia, y en cambio mi segundo esposo, con la capacidad que tenía papá para humillar, lo había relegado a la condición de un simple doctorcito. El doctor Brea Mecina hubiera hecho feliz a cualquier mujer normal, excepto a alguien como yo, que vivía permanentemente preocupada por la aprobación de mi padre. Ahora añoraba a Rubi, quien de repente se convirtió en algo no terminado. Desde París, Rubi comenzó a bombardearme con cartas dramáticas. En una me urgía ir a Bali para una reunión de Navidad. Esta carta la dejé sobre el gavetero de mi dormitorio, y mi esposo la leyó. No hubo ninguna escena, pero desde entonces vivimos como dos extraños bajo un mismo techo. Enferma de la mente, fui lo suficientemente tonta como para escribirle a mi padre, diciéndole que quería volver con Rubi. Papá me respondió con una carta paternal, dirigida a su flor de oro, en la que decía que no quería estar en el medio, pero que se permitía recordarme que los azahares que yo había lucido en mi primer matrimonio podían ser fácilmente destruidos por el toque de otro hombre. Por favor, piénsalo detenidamente. Un día sonó el teléfono y era Lina Lobatón, con la noticia electrizante de que viviría en Nueva York. Y me dijo, alguien te quiere hablar. Venga, me ordenó una voz familiar. Era mi padre. Brea Mecina, mi esposo, comprensiblemente no quiso acompañarme y sola fui a reunirme con mi padre y con Lina, quienes se alojaban en un magnífico penthouse. Mi padre se había transformado como yo nunca lo había visto en mi vida de adulta. Tirado al piso, jugaba con Yolanda, la pequeña hija de Lina. Me dijo que quería que yo viviera esa vida con él, la más feliz que había conocido. Solo estaría 48 horas en Nueva York, pero volvería regularmente y en la próxima visita yo debería estar acompañada de mi esposo, Brea Mecina. Cuando así lo hice, él estuvo encantado con el recientemente despreciado doctorcito y hasta le confió que Lina era la mujer que él amaba. Yo deseo que tú y Flor sean igual de felices. De pronto brilló el sol y éramos íntimos de mi padre y en un impulso de su usual generosidad nos regaló 20 mil dólares que llegaron como caídos del cielo porque Brea Mecina, como extranjero, no había podido practicar la medicina en los Estados Unidos. Papá viajaba constantemente a Nueva York en su yate durante el invierno de 1939-1940. Su cara tensa había desaparecido. Parecía un hombre normal, relajado, suelto como un adolescente aunque contaba entonces con 49 años. En esta época no hubo barreras entre nosotros. Noche tras noche íbamos a bailar e impresionaba ver esta especie de César del Caribe bailando conga anónimamente. Para las navidades de 1939, papá se dio a la tarea de decorar el arbolito de Lina al que le ponía arreglos principescos de 5 mil dólares cada uno. A Lina y a mí nos obsequió sendos abrigos de Min. Todo este idilio fue interrumpido con la segunda enfermedad de papá. Padecía de antras. Le apareció una erupción en el cuello, infectada y maroliente, que se llegó a rumorar había sido un trabajo vudú hecho por la celosa María. Su médico personal era también el ministro de salud dominicano y se negó a operarlo. Por eso, un hasta entonces desconocido doctor llamado Darío Contreras debió intervenir. Volví a estar al lado del lecho de mi padre y diariamente me pedía llamar a Lina para darle noticias de sus progresos. El médico personal y ministro de salud fue despedido y sus bienes confiscados. Y cuando años después el doctor Darío Contreras cometió la indiscreción imperdonable de escribir en un artículo recordándole al jefe la operación que le salvó la vida, fue duramente regañado porque el generalísimo no le debía nada a nadie. Nosotros acotamos que el médico que se negó a operar a Trujillo era el doctor Francisco E. Benzo y en lo referente a la operación del doctor Contreras fue el origen de una enorme cicatriz que el tirano tenía en el cuello y de la cual se ha aludido en otras producciones de este programa. Cuando papá se recuperó rehabilitó a mi esposo designándolo embajador en México nos aconsejó muchachos no quiero que se divorcien y ante esta orden nos reconciliamos pero no fue una solución. Brea Mecina quería practicar la medicina y no la diplomacia y ya no había ilusión en cuanto a nuestro matrimonio. Le dije que volvería con Rubi pero algo me retenía para que no fuera a la reunión de Bali. París fue ocupada por los nazis y las cartas de Rubi César. Luego de las humillaciones que me habían exiliado de mi padre en Nueva York fui rehabilitada y ahora era esposa de un embajador en México. Como mi padre no podía ver a Lina en Manhattan ella se convirtió en nuestra invitada durante seis meses y fue introducida en la sociedad como la divorciada señora Lobatón. Los titulares de una revista americana destruyeron la calmada existencia que llevaba en este tiempo. Reseñaba que Porfirio Rubirosa se había casado con la famosa actriz francesa Daniel Dariu. Quise correr y correr y lo hice a Nueva York. El buen doctor Brea Mezina y yo nos separamos definitivamente de manera amigable. Uno de los emisarios inevitables de mi padre quien era cónsul dominicano en Nueva York tuvo noticias de que papá no quería saber nada de mí porque me estaba comportando mal. Fue cuando me comenzaron las extrañas convulsiones que me afectaban cada vez que me sentía abandonada por mi progenitor. Me daban desmayos y perdía la noción de todo. Como estaba en desgracia con Trujillo ningún dominicano se atrevía a relacionarse conmigo y para remate a estas alturas yo ya estaba divorciada del doctor. Nota al margen. Flor de Oro comenzó a padecer una extraña enfermedad que incluía convulsiones y pérdida de algunas facultades. Como su madre jamás se atrevió a orientarla por temor a Trujillo cuando se presentó la enfermedad estaba completamente sola en Nueva York. se dedicó a beber por días encerrada en su apartamento. Llegó a sentirse tan mal que arrastrándose salió en busca de ayuda. La administración del edificio donde vivía le buscó un médico que resultó ser el doctor Mauricio Burke un cirujano del hospital Monte Sinaí quien empezó a inyectarla con vitaminas y en cuatro o cinco visitas logró recuperarla. Aunque el médico no era psiquiatra quiso indagar la causa de su estado de shock y de histeria y como este era americano sin ningún vínculo posible con Trujillo ni los dominicanos Flor de Oro se desahogó contándole su pesadilla. de quién era hija y todo lo demás. El médico pacientemente la escuchaba hasta que veremos cómo por obra y gracia de Trujillo se convierte en el tercer marido. Por lo que va narrando Flor de Oro podemos deducir que ciertamente no todo lo que brilla es oro. Continuamos. El doctor me ayudó a darme cuenta que yo no era una mujer adulta sino como una niña con un excesivo deseo de complacer a mi padre y padecía de una dependencia no saludable. Cuando no podía complacerlo me rebelaba violentamente contra la injusticia y huía a manera de escape. Me dijo el médico que era tiempo de que creciera para mi propia conveniencia y advirtió que si no dejaba de ser la títere de mi padre no sería lo suficientemente adulta como para ser esposa de nadie. El doctor Berg fue el primero en darme una visión de lo que significaba ser hija de Trujillo. Para el médico yo fui primero una cosa interesante y luego cenamos socialmente. Pero como ni siquiera en Nueva York había manera de escapar de Trujillo recibí una llamada del cónsul dominicano quien dijo que mi padre sabía lo que yo estaba haciendo y que quería saber cuándo me casaría con ese hombre. Entré en pánico y me atreví a confiarle el mensaje al doctor Berg con quien ya me sentía estrechamente vinculada. Este se quedó incrédulo. Para un americano resultaba difícil entender este tipo de presión pero sorpresivamente reflexionó y dijo tú eres una mujer encantadora quiero protegerte y propuso que nos casáramos. Me pregunté si me hubiera ofrecido matrimonio de no haber sido por la presión y la situación embarazosa en que lo colocó mi padre. Todavía no lo sé. nunca tuve la libertad de disfrutar de un cortejo normal ni de amorío sin la sombra de Trujillo. Mauricio tenía malos presentimientos. Insistió en que si nos casábamos mi lealtad tenía que pasar de mi padre a él. quizás la nuestra no fue una relación de amor apasionado todo el tiempo pero en él encontré un refugio tranquilo. Ya no estaba intranquila y me sentía en paz. Él se mostraba contento al llegar a la casa donde le esperaba su amorosa y comprensiva esposa latina. Me trataba como una mujer que necesitaba enormes refuerzos de ego. Mi padre nos dio como dote un apartamento duplex en la avenida Park y dos mil dólares mensuales. Por demás nos dejó tranquilos. Pasamos diez meses compartiendo nuestro amor por la música los libros y amigos comunes. Entonces yo no era la hija de Trujillo sino una mujer común y corriente casada con un norteamericano extraordinariamente decente e inteligente. En esta época los Estados Unidos estaban en guerra. A mi esposo lo hicieron capitán del ejército y fue enviado al hospital Waterloo en Washington para asistir como cirujano a los soldados que retornaban lesionados. en Washington conseguí un pequeño apartamento pero como mi marido tenía servicio a las 24 horas del día me hurdió regresar a Nueva York hasta que disminuyera su trabajo. En víspera de año nuevo me llamó con buenas noticias. Estaba teniendo una jornada agotadora ese día pero en la noche descansaría y al día siguiente yo podría reunirme con él. esto lo quise celebrar y fui al Moroco con unos amigos donde se presentó mi criada alemana urgiéndome regresar a casa. Cuando llegamos me abrazó y me dio la terrible noticia. Mi marido había tomado unas pastillas para dormir. se durmió fumando y hubo un fuego que lo mató. Lloré no por mí esta vez sino por el destino que le había quitado la vida a un hombre tan extraordinario talentoso y tan necesitado por mí porque se había convertido en amigo protector y esposo. No era un don Juan como Rubirosa ni un dominicado intimidado por Trujillo como lo fue el doctor Brea Misina. No necesitaba para nada del generalismo. No llegué a él como la hija caprichosa de un dictador envuelta en pieles y joyas sino como una mujer enferma. Mucha otra gente le exponía sus problemas también pero él me había escogido a mí. La muerte accidental de mi esposo por supuesto creó la sospecha de que mi padre lo había asesinado pero estoy completamente segura de que fue el agotamiento y el exceso de trabajo lo que mató a Mauricio Perú. Mi breve interludio como esposa americana había terminado y Trujillo tomó nuevamente las riendas de mi destino. Como tenía cierto desenvolvimiento raro entre los dominicanos que no podían viajar al extranjero con facilidad por las restricciones que les imponía mi padre me nombraron primera secretaria de la embajada en Washington. El gobierno dominicano estaba cargado de familiares de Trujillo pero esta era mi primera designación oficial. Papá me regaló 60 mil dólares para que comprara una casa adecuada a mi estatus. Eran tiempos de guerra y mucha gente importante de todo el mundo iba a la capital de los Estados Unidos. Durante mis dos años allí conocí a casi todo el mundo. Quizás autoinflé mi misión pero finalmente me sentí ser alguien por derecho propio. Trabajé duro para ganarme el dinero que me enviaba mi padre. El responsable de que estemos divulgando estos contenidos señor Héctor Castillo Arbona Tito nos cuenta que Flor de Oro como diplomática realizó una ardua tarea por la difusión de la cultura de la República Dominicana. Su vida en matrimonio fue una un salto a una libertad que nunca pudo tener y a pesar de que creen que ella lo tuvo todo lo tuvo todo en el instante pero en sí nunca tuvo nada era una mujer muy apegada a un futuro limpio que nunca tuvo quería tener familia nunca tuvo quería tener una vida hogareña como la normalidad nunca pudo el intercambio de marido que duraron tres de cuatro años cinco años eso fue una una locura de vanidad de una mujer que teniéndolo todo nunca tuvo nada pero volviendo con flor de oro señala que procuró estar siempre a la altura de las circunstancias y por ello en las páginas sociales de Washington la describían como una diplomática muy chica de su nueva de su nueva elegancia dice que le daba gracias al potentado brasileño Antenor Mayrín a quien había conocido en Nueva York pero que luego en Washington renovó su amistad a través del industrial Herbert A. May señala que así como el doctor Mauricio Burke había sido el primer hombre que la trató como un ser humano Antenor Mayrín fue el primero en mirarla como una mujer a sus 45 años él ya había tenido dos matrimonios era dinámico un poco melancólico y como latino un adecto o experto complaciendo a las mujeres hacía alaracas interminables por su vestuario y la lanzó a la sociedad de los cafés dice que Mayrín era un negociante de gran influencia al estilo latino negociaba con norteamericanos y era dueño de una cadena de estaciones de radio en Brasil y eventualmente estaba en el negocio de armas puntualiza que de todos los hombres en su vida este era el que más le recordaba a Trujillo en 1944 lo invitó a la República Dominicana para las celebraciones del primer centenario de la independencia él le trajo a su padre una espada de paz como obsequio personal del presidente brasileño Getulio Vargas cuenta que Mayrín quedó cautivado con Trujillo al que definió como un hombre fabuloso y entonces le pidió a ella que se casaran Flor de Oro se pregunta si la oferta de matrimonio fue realmente a ella o a la hija de Trujillo pero de todas maneras y obviamente fue a pedirle opinión al padre quien le dijo que debía casarse con Mayrín porque una mujer no es nada sin un hombre a ella le pareció que todo funcionaría magníficamente para este entonces se sentía con valor orgullosa de su carrera diplomática aunque la había conseguido por creación de Trujillo en ningún caso renunciaría a ese nuevo sentido de propósito que tenía su vida y su prometido estuvo de acuerdo en que el matrimonio sería entre Brasil y Washington por esta razón se casó nueva vez bajo el techo de Trujillo y otra vez su madre doña Aminta no fue invitada a la ceremonia pero pacientemente fue a esperarla en su habitación nupcial con una botella de champán nota al margen a los que están siguiendo los relatos de Flor de Oro les habrá llamado la atención que no hayamos presentado una fotografía de su madre doña Aminta Ledesma la única imagen conseguida de ella es esta en la que aparece con su hija en una fiesta de disfraces como ella fue esposa de Trujillo cuando este no tenía ninguna ascendencia social jamás se le permitió figurar en nada después que este se convirtió en personalidad casado primero con Bienvenida Ricardo y luego con María Martínez esta fotografía al parecer era propiedad de Flor de Oro y se reproduce en la revista Look a doña Aminta no se le presentó nunca en publicaciones dominicanas explicamos también que de los maridos extranjeros de Flor de Oro tampoco fue posible localizar tan siquiera una foto de ahí que gran parte de los relatos los estamos presentando en base a recreaciones actuadas con que en la próxima continuaremos con la vida y pesadilla de la hija mayor del tirano Rafael Leonidas Trudillo esperamos que nuestros contenidos hayan sido de su agrado con que los esperamos en una nueva cita la semana que viene hasta entonces y que deje en el otro hombre a su hermano somos así así somos somos así así somos somos así así somos amén amén